¿Qué es el gobierno de Gustavo Petro? 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 Yo creo que una cosa que Colombia sí tiene que aprovechar es su riqueza natural y su riqueza mineral. No aprovechar esa riqueza mineral es un deservicio a las generaciones presentes y futuras porque Colombia tiene unos depósitos de minerales raros, de cobre, de plata y de oro que son elementos necesarios no solamente para la transición energética sino para la generación de empleos, para la generación de regalías y para la operación de un estado como tal. Entonces para nosotros es claro que Colombia sí tiene que hacer una apuesta hacia la transición hacia la energía renovable pero ojo tiene que ser paulatina.